A través de un taller organizado por la Secretaría de Extensión UNCE y docentes de la carrera Licenciatura en Periodismo de la Facultad de Humanidades, se realizó una instancia de formación para el desarrollo de proyectos documentales con el fin de apoyar y fomentar la cultura audiovisual de Santiago del Estero y la región NOA. Bueno, hay mucho potencial en la provincia, especialmente entre los periodistas y las investigaciones que realizan los periodistas y todos los proyectos que pueden tener para diversos formatos. Y la idea es un poco darles un marco, transferir conocimiento para que se puedan potencializar y esto genera un cierto fomento y haga que los periodistas puedan acceder a distintas plataformas y a la producción de contenidos y puedan ser más competitivos a nivel nacional. Se han presentado varios proyectos de distintos espacios de formación de la provincia, de la Escuela de Periodismo, del Interior, de la Tecnicatura de Comunicación de Frías. Hay proyectos de distintos espacios de producción local, de realizadores y también muchos de estudiantes y muchos de la carrera de periodismo de la UNCE también. Yo dicto un taller, un seminario en el Festival de Cine de las Alturas que está orientado a la producción de documentales específicamente. Y pensábamos que hay todo un espacio en el NOA, pero también en cada provincia fuera de Buenos Aires. ¿Por qué digo fuera de Buenos Aires? Cuando uno ve, por ejemplo, las becas del Fondo Nacional de las Artes, cuando ve las becas de MICA o de Cultura, o cuando ve los fondos del Instituto Nacional de Cine, básicamente el 80-85% de esos fondos quedan en CABA. Y en consecuencia nosotros entendemos que las provincias tienen un espacio para crecer, para seguir produciendo, para investigar, para generar temáticas locales, para generar identidad, identidad visual e identidad de historias. Hay mucho todavía por contar. Este laboratorio tiene como sentido generar una serie de reflexiones sobre la identidad, sobre la producción local y fundamentalmente entregar una serie de herramientas, no solo de cómo se produce, sino cómo se accede a fondos para que esas producciones lleguen a buen puerto. Dieron comienzo los primeros cursos y talleres de capacitación para el uso del escáner láser 3D obtenido por nuestra universidad en el marco de la convocatoria del programa federal Equipar Ciencia. Se trata de un dispositivo con el que se podrán tomar imágenes y generar modelos en 3D de alta definición, que serán de gran utilidad para el desarrollo académico, científico y de innovación en diversos proyectos. Estudiantes, docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías participaron de una serie de actividades de entrenamiento con el fin de llevar adelante la correcta utilización de este nuevo equipamiento de alta tecnología y único en su tipo en el país. Mi nombre es Brian Meléndez y yo trabajo como ingeniero de soporte y ventas en Pardigo, en los Estados Unidos. Yo vine de Florida para dar estas clases para la universidad, para los estudiantes, para enseñarles cómo usar el equipo y cómo hacer un proyecto desde el principio hasta el último, todas las partes del equipo y cómo se usa. Este equipo es capaz de crear un modelo de lo que tú quieres escanear de muy buena calidad. El equipo es capaz de tener datos a 3 milímetros de precisión y 5 milímetros de exactitud. Nosotros entrenamos con este equipo específicamente. Cada posición estático debe demorarse como 45 segundos. Entonces, es muy, muy rápido el equipo. Entonces, ellos pueden usar esto para muchas, muchas cosas. Estudios, research y diferentes cosas así pueden usar el equipo. De verdad, hay tantas aplicaciones que puedo estar aquí todo el día. Desde el Sistema Integrado de Ciencia y Tecnología de la provincia, se invita a participar de la séptima edición del Jalí de Innovación Santiago de Desafía, el entrenamiento intensivo para el Jalí Latinoamericano de Innovación. Un privilegio aquí desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología en el ámbito del nodo tecnológico, en forma conjunta con el Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología, nuestras dos universidades, el INTA, el INTE y también la Subsecretaría de Educación, poder presentar el séptimo Jalí de Innovación Santiago de Desafía. Y pensar que esta es una actividad relevante que involucra a docentes con alumnos en relación a una problemática local y propuestas de solución. Los equipos van a tener un mínimo de cuatro participantes y esta vez un máximo de ocho participantes. Y tienen que estar integrados, primero, un estudiante de carrera de ingeniería de la provincia de Santiago del Estero, como mínimo una mujer, como máximo un docente y también puede ser como máximo un egresado. Y este año se van a incorporar los estudiantes de la escuela técnica con la condición de que sean mayores de 18 años.